Mi diócesis es así. Los niños y jóvenes de 6 a 18 años, población altamente vulnerable. Simultáneamente se promueve la vinculación de las familias al programa y la articulación e impacto en la propia comunidad. Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es el padre Ricardo David Romero Villanueva, sacerdote párroco de esta comunidad preciosa de Nuestra Señora del Café. En este nuevo episodio de Mi diócesis es así, quiero invitarles para que nos acompañen y conozcan un poco acerca del proyecto de acción solidaria o proyecto de acción social llamado Proas, que hace parte de nuestra parroquia del café, atendiendo unos lugares vulnerables de esta comunidad parroquial, como lo son los barrios Salvador Allende, La Mariela y también un poco del barrio Red Yvid. Una oportunidad para que desde la evangelización, por medio del Magisterio Social de la Iglesia y un poco de la parte de la promoción humana, asistiendo a estas personitas directamente vinculadas, que son niños entre 6, 8 años hasta los 18 años, a través del deporte, a través de la animación pastoral, a través de la promoción humana y cristiana, adquiriendo valores para que ellos puedan ir creciendo como unos auténticos ciudadanos y verdaderos cristianos. Quédense con nosotros en esta experiencia de Mi diócesis es así. El programa Proas es programa de acción solidaria. Para la comunidad es un programa de apoyo, de promoción y desarrollo humano, especialmente centrado en los valores. Lo que buscamos es que todas las personas que pasen por el programa, ya sean beneficiarios o colaboradores, aportantes, pues tengan ese espacio de proyectarse a la comunidad, de ayudar, de encontrarse con estas comunidades que tienen tantas, tantas necesidades. Cuando nosotros llegamos al barrio, pues contábamos con una capilla y un lote, detrás de la capilla, ese lote era un botadero de basuras, tenía unos montículos, diríamos así, en tierra, que era imposible hacer cualquier actividad allí. Y por ahí empezó todo, el sueño de Jorge de convertir ese terreno en algo, en un espacio que le sirviera a la comunidad. Hemos recibido el apoyo de la parroquia desde que estaba acá como párrago el padre Julio César Lemos. Entonces nos han apoyado de una manera completamente abierta. No hemos tenido restricciones, todo el apoyo, hemos recibido apoyo económico, las instalaciones pues las tenemos a nuestra disposición y confían mucho en el trabajo que nosotros hacemos. Entonces relativamente a raíz de la escasez de sacerdotes, que no tiene el padre aquí un diácono, que lo acompañen, difícilmente han podido participar. Luis Fernando Orozco, que hoy es sacerdote, él sí estuvo apoyándonos. El padre Lemos nos apoyaba algo en capacitaciones, pero es difícil por la cantidad de trabajo que los sacerdotes tienen. Pero tenemos todo este apoyo, confían plenamente en nosotros y esa parte de fe pues que nosotros manejamos va todo orientado hacia los valores, promover en los niños mucho el amor a Dios, el respeto. Se les trabaja mucho esa parte, que sean niños solidarios en sus casas, en el colegio, en su ambiente social. Hace varios años que pertenezco a Proas y pienso que ha sido una de las cosas más maravillosas que ha podido pasar en mi vida. A veces es indescriptible porque es algo que desborda el alma sentir que uno puede dar muchísimo para las personas, que simplemente el hecho de querer, de tener el deseo de ser movido. Yo pienso que soy movida por el Espíritu Santo porque a veces digo, estoy aquí sabiendo que hay tantas cosas que supuestamente tengo para hacer, pero el estar compartiendo con los niños llena todo. Nunca pensé que el darme a los demás podía llenar tanto mi vida. Quiero aprovechar para invitar a todas las personas a que pertenezcan al equipo de Proas. Es solamente ser, es lo único que necesitamos, ser. Como lo dice Dios, debemos de darnos a ellos, amar al prójimo como a nosotros mismos y esa es la manera. De esta manera, el programa Proas busca aplicar en forma vivencial el mensaje de Jesús de dignificación y liberación integral de la persona humana, impregnando la acción solidaria con los valores del Evangelio y valiéndolos con el propio testimonio de vida del voluntario Proas dentro de la comunidad. Mi diócesis es así.